¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Empatando a 4 Sabéis de sobra que estoy muy agradecido a Messi por lo que hizo Nuestro querido Barcelona prácticamente ha cambiado la historia del club en las últimas dos décadas Y siempre cuando tengo la oportunidad de hablar de él lo voy a hacer sin dudarlo ¡Vamos a por ello! El crack argentino firmó su tercer doblete consecutivo Y salvó a un Inter de Miami que perdía por dos goles a cuatro en el campo de Dallas hasta el minuto 80 Después transformó su lanzamiento en la tanda de penaltis Y prolongó la pelea del equipo por el primer título de su etapa en el fútbol estadounidense Jordi Alba dio dos asistencias, una a Leo en su debut como titular Con el Dallas por delante cuatro goles a dos a falta de diez minutos para el final Leo Messi cambió este domingo la historia del partido al provocar un gol en propia meta Y hará notar el 4 a 4 de falta directa para completar su doblete personal El tercero consecutivo antes de transformar un penalti de la tanda Y con un 3 a 5 final enviar al Inter de Miami a los cuartos de final de la League Cup En su primer partido fuera de casa con el Inter Miami Messi selló su tercer doblete consecutivo Y lleva ya siete goles en cuatro partidos, nada más y nada menos En su etapa en el fútbol estadounidense Es el máximo artillero de la League Cup Y su equipo, que es colista de la MLS Anotó ya once goles en cuatro partidos Cambia con cada toque los equilibrios de los partidos Abre espacios en las defensas rivales Y apoyado por un Jordi Alba que dio dos asistencias en su debut como titular Una de ellas a Leo Y por Sergio Busquets sigue en la pelea por su primer título estadounidense Su rival en cuartos será el ganador del Charlotte Houston Dynamo Los 38 grados de temperatura en Dallas no se notaron en el campo Ambos equipos mantuvieron ritmos altos Con idas y vueltas y constantes cambios en el marcador Lo tuvo en sus manos Dallas Pero no supo defenderse con orden Y Messi, el mejor jugador de la historia Le castigó Las pocas entradas que quedaban para acudir al Toyota Stadium Se vendían por más de 400 dólares Y en las gradas se vieron decenas de mensajes y pancartas para Messi Incluso de aficionados habitualmente fieles a Dallas Fijaos la grandeza de Lionel Messi Está cambiando el concepto del balón-pie en Estados Unidos Cada toque de balón de la pulga fue acompañado por los gritos Y por tercera vez en tres partidos de titular Messi tardó menos de ocho minutos para poner su firma en el partido Adelantó al Inter Miami con un perfecto zurdazo curvado Desde el límite del área tras una combinación con Jordi Alba Vista infinitas veces en el Barcelona Dallas había salido a border y le fue anulado un gol a Ferreira a los tres minutos Por fuera de juego Pero tras la ventaja del Inter Miami Los tejanos lo pasaron mal Arriesgaron repetidamente con peligrosas pérdidas de balón Que abrieron espacios para Messi y Martínez Pero consiguieron salvarse Y en el momento más complicado Golpearon dos veces para cambiar la historia del choque El Inter cometió muchos errores en la salida de balón Porque más allá de la jerarquía lúcida Por Busquets, Alba y Messi El equipo de Martínez cometió muchos errores en la salida de balón Que estuvieron a punto de pasarle factura Igualó Quinón con un gran remate de zurda Tras un centro de Marco Farfán Y Camungo al borde del descanso Superó a Gallender en un mano a mano Tras una transición ofensiva para el 2-1 tejano Dallas estuvo por delante de dos goles hasta el minuto 80 Pero Messi todavía tenía algo por sacar de su arsenal En una jugada a balón parado El argentino colgó un centro que Farfán envió al fondo De su propia portería con un cabezazo tan potente como involuntario Y cinco minutos después la pulga completó su doblete Y el duelo se decidió en la tanda de penaltis En la que el Inter Miami estuvo impecable La abrió Messi con un zurdazo cruzado Y el Dallas pagó su único fallo En el segundo tiro de Paxton Pomical Se llevó el partido 5-3 en los penaltis el Inter Miami Que está a tres partidos de poner sus manos En el título de la League Cup Y ahora vamos con el temazo principal Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial Acaba de informar Que el motivo de la demora del anuncio del fichaje de Ousmane Dembélé Por el PSG Son las negociaciones ya avanzadas entre el PSG y Barça Por la vuelta de Neymar al Barcelona En este mismo verano La misma fuente asegura Que superagente Israeli Y amigo personal de Jean Laporta Pini Zahavi Ya está en París Cerrando los últimos flecos Del nuevo contrato de Neymar por el Barça Y la misma fuente va a más Afirma que Neymar va a rebajar su ficha A más de la mitad Para cumplir su sueño de regresar al Barcelona En este mismo mes de agosto Sinceramente me parece una brutal noticia Creo que es la mejor noticia En lo que llevamos de verano El fichaje de Bernardo Silva Ya está prácticamente imposible Pep Guardiola no lo deja salir Y tener a Neymar de nuevo Y sobre todo con el nivel Que está recuperando el crack brasileño Va a ser crucial Para que nuestro querido Barça Gane la Champions League De la próxima campaña Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos